Muy buenas a todos. Perfecto. Vamos a comenzar el ejercicio de configuración de la VLAN. A diferencia del primero anterior, donde lo que hacíamos era investigar la VLAN previamente implementada, pues en este, como habíamos comentado o como iniciamos en clase, vamos a trabajar un poco la implementación de las VLANs. Entonces, como veis en la pantalla que tengo compartida, pues ya tenemos, digamos, el ejercicio listo para comenzar a configurar. Entonces, iniciemos dicha configuración. Entonces, el primer paso, como habíamos comentado, es realizar las configuraciones correspondientes en el switch S1, que era un poco en la línea de los criterios que estábamos teniendo al principio del ejercicio. Entonces, que en primer lugar, el esquema que íbamos a seguir, que se lo tengo aquí a la mano del ejercicio, es revisar la configuración de cada una de las VLANs. Entonces, cuando veíamos el show, cuando veíamos el show VLAN brief del S1, estaba bueno, estaba con las comunicaciones por defecto. De hecho, tampoco teníamos información en el show flash. Entonces, procedemos a la configuración correspondiente. Entonces, nos metemos en el modo de configuración global. Entonces, comenzamos a hacer la primera configuración. Entonces, vamos a hacer una configuración de VLAN 10, ¿vale? VLAN 10, y una vez que hemos hecho la configuración, vamos a ponerle un nombre. Name, faculty, faculty, staff, ¿vale? Staff. Vale, entonces ya tenemos hecho la configuración correspondiente. Entonces, podemos verificarla de manera que podemos decir, decir, show VLAN brief. Vale, y entonces ahí está la configuración correspondiente. Entonces, no tiene una interfaz asociada. Y eso es lo que tendremos que hacer en un rato, ¿vale? Entonces, vamos parte por parte. Entonces, ya tenemos ese 1. Ya ahí totalmente configurado. Por temas de optimizar los tiempos, vamos a realizar la configuración. Entonces, en S2. Entonces, S2, tenemos acá el switch como tal. Vamos a ver que esté limpio. Show VLAN brief. Y, evidentemente, podemos ver también que tampoco tiene un fichero de VLAN configurado. Entonces, vamos a asignirnos a la interfaz, a esta comunicación, a este canal de comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a asignirnos a este canal de comunicación diciendo entonces que nos metemos en el modo de configuración global, que sería show, perdón, configure terminal, config C. Y una vez que estamos dentro del modo de configuración global, entonces accedemos ahora a la interfaz. Interface F0.1, tal y como había comentado. Una vez que estamos dentro de la interfaz, dentro del modo de configuración global, entonces nos proponemos ahora acceder y agregar el switch como un puerto de, como en el modo de acceso, perdón. Entonces, sería switchport mode, pues el comando nos va guiando. Entonces, no es un trunk, no es un trunk, es un access, ¿vale? Esa interfaz la estamos agregando como access, sí, switchport mode access, y ahora vamos a decirle switchport access vlamp 10. Entonces, le estamos diciendo a esa interfaz que se asocia a la vlamp 10 que no le hemos puesto nombre, ¿vale? Vlamp 10. Entonces, se crea la vlamp. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero perfectamente, puedo hacer esto ahora, decir vlamp 10, y entonces me voy a la vlamp 10 y dentro de la vlamp 10, entonces le puedo decir name, por ejemplo, en este caso sería faculty barra staff. Entonces, aquí puedo decirle m y le digo show vlamp brief, y aquí tenemos efectivamente el punto de lo que queríamos, de lo que queríamos. Claro, aquí ha habido un pequeño error porque lo he asociado a la interfaz 1 y tendría que asociarlo a la interfaz 11. Y eso, entonces, nos va a dar a realizar un primer punto de troubleshooting. Entonces, en vez de decir interface, directamente le voy a decir no vlamp 10. Vamos a ver ahora. A ver si este troubleshooting nos ha salido bien. Vale, ya hemos borrado la vlamp. Entonces, hagamos el procedimiento de forma correcta. Lo importante es el troubleshooting, aunque es verdad que no ha sido a propósito, pero bueno, eso suele pasar. Entonces, nos metemos ahora, vamos a meternos dentro de la interfaz. Ahora sí la voy a poner bien. Ahora sí está correctamente puesta en la interfaz. Y entonces vamos a agregar el switchboard mode access. Entonces, ya tenemos el puerto agregado en modo de acceso y ahora vamos a agregar el switchboard access vlamp número 10. Crea la vlamp y ahora sí, una vez que hemos creado la vlamp, voy a un salto atrás y le voy a decir ahora vlamp 10. Estoy dentro de la vlamp y ahora voy a decir name faculty barra staff. Y ahora sí, creo que puedo hacer la comprobación de showglas brief. Y ahí está, vale. Ahora creo que sí, creo que sí lo tengo. Por cierto, aquí sigue la interfaz. Sigue la interfaz. Entonces, le voy a decir configure terminal. Vale, entonces me voy a ir al interface fa01. Entonces, ya dentro de la interfaz fa01 voy a decir no vlamp. No switchboard access vlamp. Vale, a ver ahora sí tuve suerte. Y ya no está. Vale, perfecto. Equipo. Listo con la primera. Entonces, ya a ver si ahora tenemos un poco más de suerte para configurar ese 3. Y no me he metido dos horas como me ha pasado ahora. Entonces, vamos a viendo el diagrama del ejercicio. También es la interfaz 11. Entonces, nos vamos a meter la interfaz F011. Y una vez que tenemos esa interfaz puesta ahí, tenemos la interfaz. Entonces, ahora vamos a configurarla como vlamp. Entonces, vamos a decir switchboard move access. Y eso lo hicimos. Y entonces, vamos a decirle ahora switchboard access vlamp 10. Eso en principio ya lo tenemos. Vamos a irnos un paso atrás. Y ahora, de esta configuración, vamos a decirle vlamp 10. Entonces, ahora sí le doy a n y le digo show vlamp brief. Entonces, ya con este escenario que se nos ha abierto en este punto, pues ahí ya tenemos las dos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué escenario nos encontramos? Es que cuando queríamos ir de PC1 a PC4, veis que aquí falla. De hecho, PC1 a PC4, veis que aquí falla. Y cuando nos íbamos al modo de simulación que intentábamos, vamos a eliminar todos los paquetes que tenemos. Cuando nos vamos a ir a simulación de PC1 a PC4, vemos que aquí está y ahí se pierde el paquete. Se pierde el paquete porque este canal, como bien detectamos en la clase, pues se perdería. Vale, entonces, regresamos a tiempo real, nos vamos a meter S1 y ahora en S1 es donde vamos a establecer las configuraciones correspondientes. Vale, vamos a establecer las configuraciones correspondientes, que pensé que había hecho la configuración anterior en S1. En fin, el canal que tenemos que configurar es este que tenemos aquí. Vale, este que tenemos aquí. Entonces, ya ahora, vamos a decirle configure terminal. Y dentro del modo de configuración global, entonces vamos a acceder a interface range giga 0 barra 1-2. Entonces, ya aquí tenemos un rango de dos interfaces que han sido pilladas al mismo tiempo. Entonces, ahora le he usado a decir switchboard y ahora mode. Y ahora este mode ya no es un mode access, sino que es un mode trunk. Switchboard mode trunk. Y entonces, ahora ya tenemos un modo de un switchboard mode trunk. Entonces, ya tenemos un canal establecido para los enlaces troncales. Vamos a decirle fast forward time, fast forward time. Y ahora vamos a intentar hacer realizar la misma comunicación de PC1 a PC4 y la llega perfectamente. Si nos vamos a modo de simulación, le decimos ahora, oye, vamos a ver cómo pasa la comunicación. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va y ahí llega el paquete. Y el paquete tiene que retornar. Y ahí ves cómo el paquete retorna. Entonces, esa es un poco la línea de lo que queríamos realizar. Vale, entonces, hasta aquí llegamos con la configuración de este ejercicio de VLABS. Vale, pues nos vemos en el siguiente vídeo.